La Feligresía Católica de Usulotán celebró como cada 25 de noviembre una solemne misa en honor a Santa Catarina de Alejandría, patrona de dicho municipio a la cual asistieron autoridades civiles y municipales. Bueno, nosotros sabemos que a nivel histórico ella se apareció en 1898, en la revuelta que se dice la historia que hubo entre los militares de aquel tiempo y unos hermanos rebeldes de aquí de Usulotán, y que ahí apareció una jovencita atendiendo a los heridos, a los que estaban golpeados, maltratados, y que después un soldado fue al templo a la gracia de Dios y vio la imagen de Santa Catarina y vio que era la misma que había andado acompañando o atendiendo a los heridos, a los golpeados allá en la revuelta. Luego, en 1902 se celebró por primera vez la fiesta patronal en honor a Santa Catarina de Alejandría. Desde 1902 hasta la época no se ha dejado de celebrar. Por lo tanto, nosotros ya tenemos ya 116 años de estar celebrando esta fiesta. O sea, imagínense cuánto tiempo, cuántos hermanos nuestros que la celebraron y que hoy ya no están con nosotros. Ahora, nosotros como parroquia lo hemos venido preparando meses de anticipación, ¿verdad? Con meses de anticipación, como dos o tres meses de anticipación, y después nos hemos unido a la alcaldía municipal. Con una comisión religiosa que se nombró para que fuera la que coordinara entre el alcalde y nosotros, las actividades que se están haciendo. Para muchos habitantes del municipio aún persiste la duda en que si el nombre correcto de la patrona es Catalina o Catarina. El obispo de la diócesis de Santiago de María nos aclara la situación. Es tan fácil de decirlo. Santiago, nosotros le decimos Santiago, ¿verdad? Para decir algo. En realidad el nombre es Tiago. Y se le agrega Tiago. En inglés le dicen James. En otros lugares le dicen Jacobo. Dependiendo del idioma y la región donde lo tenés, tú saldrá Catalina o Catarina. Pero es la misma persona llamada de acuerdo a la región donde se vive. Hoy tenemos cinco parroquias en toda la zona de la ciudad de Usulután. Pero esta fue siempre la sede, la básica dedicada a ella. Una santa que se cultivó como persona y desde su encuentro con el Señor, todos los dones que recibió, los usó para servir al Señor y el proyecto del reino de Dios. Hasta dar el testimonio con su propia sangre. Entregó su vida para defender la fe. Y eso es lo que celebramos ahora. La iglesia inició sus actividades desde el pasado 12 de noviembre y finalizaron el domingo con una procesión en la que los fieles católicos pudieron acompañar a su patrona en un recorrido por las principales calles de la ciudad, para luego presenciar la tradicional quema del castillo. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. ¡Suscríbete al canal!